Muy buenas a todos y a todas Hoy os traigo un nuevo vídeo de logros rápidos y fáciles en juegos de Game Pass Vamos a continuar con la saga Toen Le damos a la A Llevo unos días sin tocarlo Así que vamos a ver Si me acuerdo muy bien Más o menos por donde estábamos El logro lo teníamos ya casi Casi hecho Vamos a avanzar por aquí Vamos a subir Ya encontramos a los tres hermanos Como veis ya no están Por tanto el logro está casi casi Aquí están ya esperándonos Míralo Vamos a la A Y aquí tenemos otro sello Vamos, vamos a mover el tronco Ahí está Con energía Pasamos por aquí Vamos a subir esta cuestecita Sacamos aquí la cámara Y enfocamos aquí Y le hacemos la foto Y ahí está Logro conseguido Como veis muy rapidito Ahora ya no sé si seguiré subiendo Logros Vídeos de este juego Tengo que ir mirándolo Y ya más adelante Ya lo iremos viendo Pero por ahora lo dejamos aquí Espero que os hayan servido Un saludo Bueno, vamos a guardarlo Por si acaso Siempre hay que dejar Las cosas preparadas Le damos a los dos cuadraditos Y guarda Y ahora sí Dejamos por ahora esta saga Un saludo Y nos vemos En próximos vídeos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!